...después de años de cautiverio, el león y los siete tigres de un circo... ...recuperan la libertad perdida. Han venido pues un poco flojos con la musculatura... ...pero sí que es cierto que están en bastante buen aspecto... ...porque se ve que les han cuidado bastante bien. Este se llama Mundo, él y sus compañeros permanecerán... ...cuatro semanas aislados en este centro de recuperación de Alicante. Se tienen que aclimatar a sus nuevas instalaciones... ...vamos a hacer un exhaustivo chequeo médico... ...y cuando veamos que no tienen ningún tipo de problema... ...es cuando pueden tener acceso a los recintos exteriores. Es el mayor rescate de grandes felinos circenses en España... ...pero habrá más, porque ya son muchas las comunidades y ciudades... ...que prohíben espectáculos con animales. Hay una tendencia por parte de los circos... ...que están buscando que tengan la mejor vida posible... ...y el mejor retiro posible. Una jubilación merecida para relamerse con su nueva vida.